Roger, fleet Israel 7, approaching runways. Roger, 527, maintaining 4000, runway 8... El fuego de la muerte hizo un desastre. El día de hoy, llegamos a América del Norte. Empezamos una pelea que no es normal. En un país con mucha gente. Lo que es Guatemala. ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En el año 2018, ¡cara una erupción muy fuerte! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un día de hoy, acabó con muchos vidas. Un día de hoy, acabó con cientos de vidas. El erupción del volcán era muy fuerte. ¡Penicoso! Cuauhtémala es conocida por las comunidades Es el primer país en el mundo con 33 volcánios y uno de ellos muy activos y vamos a ver con ellos Asiabara, vamos a entrar a la derecha y vamos a la derecha y vamos a ir 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 a la derecha El estrés es suyo Estamos listos, estamos listos, estamos listos Estamos listos Estamos listos ¡Suscríbete! 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 Ahora es el punto de partencia Desde mañana, la tarde de la mañana 2,000 metros hasta 3,700 metros 1,700 metros de nivel A la derecha 50 metros de saiyan Hace 30 minutos de pausa y vamos a jugar con la parte El volcán Atatlan El que podemos ver Como siempre lo dice, lo hacemos en nuestra mente y en nuestro corazón Metra al límite, el único es el cielo hola amigos muy muy buenos días la hago cada cuatro días por semana y a veces tengo el viaje es caminando toda la noche hacia allá entonces yo subo cuatro veces por semana acá nuestro volcán estamos acostumbrados ya los huesos ya nos sienten y felices nosotros es motivados muy motivados si amigo ¿cómo fue la primera parte? ¡cifo! 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 Baby. Vamos a ver el choc en la foto. y 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 El agua es muy bien. Los ojos son muy bien. No, no, no. Pero no, 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 no. Tenemos una otra ronda. Nosotros nos quedamos en el volcán. Nos quedamos en el volcán. Tenemos una ronda muy alta y un ronda muy alta. Esta ronda me dijo que le gustó a la ronda de la erupción. No, 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 no. Entonces, es posible. Entonces, yo estaba con una señora que me motivó. Entonces, nos damos coraje y nos quedamos. No escucharon nada. Venía la lava, la lava muy fuerte. Pero venía de una vez muy regada. Iba llenando las casas, llenando las casas, llenando las casas. Las personas que se dieron cuenta fueron las que dieron auxilio y salieron de inmediato. Las otras personas que estaban muy dormidas se quedaron conmigo. enterradas y iban a cancelar todos viajes hacia el volcán de fuego muy muy fuerte amigo muy fuerte 5 de la mañana despertamos y le dimos gracias a dios que nos permitió amanecer bien verdad amigo esto es una gran historia a ver aquí es increíble la mía el problema es que tiene que ser una gran historia esta es una gran historia antes de salir a la ciudad es una gran historia no todo el tiempo es una gran historia pero tenemos una gran historia y vamos a ver vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Un minuto de fuego ¡Gracias! ¿Quieres tirarlo en el agua? ¡Gracias! 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 ¿Te gustó el país? Sí Mi vida muy alegría Pero yo creo que es mi vida Y estamos en la guerra Salud Gracias por ver el video.